Últimamente he estado pensando en que necesitamos conciencia de muerte. Si somos conscientes del tiempo que nos queda, quizá nos permitamos perdernos un poco cada noche. Pensar cómo arreglar las cosas, cómo hacer que funcionen. Y al final, encontrar lo que estamos buscando. En lugar de ser otro simple espectador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!